Estudiantes, en esta oportunidad estaremos haciendo referencia al tercer componente de los determinantes sociales de la salud. Me refiero a los determinantes intermedios y sus categorías. Acompáñenos. ¿Qué son los determinantes intermedios? Desde el punto de vista, aun cuando dentro de los componentes de los determinantes sociales de la salud se les considera como determinantes intermedios, también se les puede considerar como determinantes sociales de la salud, puesto que determinan las diferencias en la exposición y la vulnerabilidad de las condiciones que van a comprometer la salud del individuo y de las comunidades. Para hacer referencia a los determinantes sociales o determinantes intermedios, es importante señalar las categorías dentro de los determinantes sociales o intermedios. En ellas se encuentran las circunstancias materiales, los factores psicosociales, los factores conductuales y biológicos y los sistemas de salud. En cuanto a las circunstancias materiales, incluye las condiciones de la vivienda, el trabajo seguro y estable, los modos de financiamiento o los ingresos económicos para la compra de alimentos, de ropa, abrigo, también para el pago de servicios básicos, entre otros, que van a asegurar, desde el punto de vista de las circunstancias materiales de vida, el mejoramiento del modo y condiciones de vida que tenga el individuo, la familia y la comunidad y que va a influir en el bienestar, en la salud de la población y en los estilos de vida. En el caso de los factores psicosociales, se hace referencia a un grupo de personas, segmentos poblacionales, que de alguna manera van a sufrir cierta estigmatización, discriminación, rechazo, que van a poder, en este caso, pues, incurrir de alguna manera negativamente en consumo y uso de drogadicción, de estilos de vida inadecuados, para muchos considerados, por ejemplo, como la práctica del sexo transaccional o la prostitución. Y que todo esto también está involucrado, desde el punto de vista psicológico, en el deterioro, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de la autoestima, de la resiliencia en grupos poblacionales o segmentos poblacionales, que van a influir, desde el punto de vista psicológico, negativamente en la salud y en el bienestar de la población. Desde el punto de vista biológico, dentro de los factores conductuales y biológicos, pues, aquí se destaca, por ejemplo, los estilos de vida, que en ocasiones se practican y que se consideran a veces inadecuados, como la dieta insalubre, por ejemplo, el consumo excesivo de alimentos ricos en sodio, en grasa, en azúcares, la inactividad física o el sedentarismo, el consumo de alcohol, de cigarrillos, de tabaco y otras drogas, que desde el punto de vista biológico van a tener una repercusión también negativa en el estado de salud de la población. En cuanto a la categoría de sistema de salud, bueno, se considera que el sistema de salud es un conjunto organizado de todos los recursos del sector que influyen sobre el estado de salud y están a disposición de la sociedad. Se considera, además, que un sistema de salud abarca todas las actividades cuya finalidad principal sea promover, restablecer o mantener la salud del individuo, de la familia y de la comunidad. A grosso modo, son las características, los elementos, las categorías que se hablan sobre los determinantes intermedios o determinantes sociales de la salud y que vamos a estar abordando dentro de nuestros encuentros. Por lo tanto, se les invita, estimados estudiantes, a análisis, reflexión, debate de estos temas dentro de nuestro encuentro, que evidentemente es totalmente llamativo, pues, para el profesional de la salud, que desde diferentes escenarios labora dentro de un programa o estrategias de un sistema de salud para el beneficio de la población. A esto se les denomina, repito, determinantes intermedios. Estimados estudiantes, se les deja a continuación las referencias bibliográficas del tema total.